Muy buenas noches a los amigos de Puri TV, un balance muy positivo donde primó la democracia, en donde la gente seguidora del Partido Liberal salió a votar masivamente, lastimosamente se quedaron muchas personas sin votar en el día de hoy, alrededor de unas 200 personas, pero creo que el balance es muy positivo. ¿Quién ganó al fin en purificación? Yo creo que ganó fue el Partido Liberal en conjunto, sacamos una excelente votación con el doctor Adolfo Alarcón en cabeza de las listas que él tenía, unas listas donde alrededor de 520 votos demostraron que hay gente que siente mucho afecto por el doctor Adolfo Alarcón en la parte política por el Partido Liberal y que vamos a seguir trabajando por purificación en cabeza de nuestro doctor Adolfo Alarcón. ¿Qué viene después del proceso del día de hoy a nivel del movimiento, a nivel del partido político, a nivel del municipio, qué hay, qué nuevos procesos se van a adelantar acá? Bueno, los nuevos procesos ahorita es miércoles, se lleva un proceso por parte del Partido Liberal y el viernes, creo que se estarán dirigiendo en la Asamblea Municipal Liberal el nombramiento por parte del directorio municipal liberal y aspiramos a las partes que también se hicieron partícipes en este día de democracia, de que nos acompañen, de que hagamos equipo por fortalecer un partido, olvidando todas las rencillas políticas que nos dividieron en un momento y trabajar en conjunto por una mejor purificación.